En cara de María, pica de Paul, va para de Paul, busca el primero Rodrigo, y lo echa el Cogno justo, eh. Justo penalti, a tiro de esquina. Insiste ahora de María, por abajo, vale a va Messi. Qué patada le metí, ni es para Amarilla, le saque la Amarilla, árbitro. La patada que le pegaron a Messi, tremenda, eh. Buenísimo. Tremendo entre dos, Amarilla, creo que es para Galván finalmente la Amarilla. Que él llegó tarde, o en realidad el defensor llegó tarde cuando le pegó el arco. No, la patada de Galván es para Roja, te digo, eh. Se levanta siempre, eh. Qué barba. No. Sí, será jugada de pulsión. No, es una locura. Es una locura. Sí, sí, sí. Menos mal que es amistoso, ¿no? Por el primero. De festejo, Messi. Travesario. Le pegá Enzo Fernández. Señoras y señores, arrancó la fiesta, pegó en el palo. Esto sigue por ahora, por ahora. Cero a cero. Clank. En el palo pegó. Qué tirolida hermoso. Se quedó sin remate. Le queda Enzo, apuntó Enzo, al arca. Ataca el arquero. Tapa Guerra. Corner por Argentina. Vamos a Argentina. Todavía tira a la esquina. Bueno, apareció Guerra. Ahora, después de esa combinación entre Álvarez y Leo, hay un pase atrás ese de Alexis para Enzo, que muestra la especialidad de la casa, ese remate de media distancia que tiene. La toma Leo. Buena gambeta, Valeo. Va Messi contra tres. Sigue Messi. Salta ni a ver si ya. Sale ahora. Y la Leo. Once minutos. Messi. La cachetea otra vez. Guerra. Otra vez el arquero. Y... Valeo. Messi. ¡Palo! Tiaguito viejo nomás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino, argentino, argentino! Otra vez Messi al palo. Señoras y señores, con suspenso. Tiago Almada llegó nomás. Había que esperar. Llegaba nomás. Había que tener fe. Llegó nomás. Gol argentino de Tiago Almada. Argentina. Uno. Treinta y tres minutos. Para más cero. Había que esperar nomás, mi querido Juan Pablo. Uno a cero en Argentina. Otro clank. Paredes no puede. Y Tiago extiende su formidable momento en Atlanta United a la selección. Y marca el primer tanto de su carrera con la Luis Celeste. Que termina siendo un vuelo importante. Porque destraba un partido que no podía terminar cero a cero. De la felicidad, del estado de relajación, de la euforia, de la emoción. A una incertidumbre que duró o que ha durado más tiempo del que todos imaginan. Parecía penal, eh. Parecía penal, demate al arco. Parecía penal, eh. Sobre Talla Fico. Daba la impresión que era penal. Ya lo repasará Juan Pablo Varsky. Dale, caricia, la Rey. Genio, crack, figura, hágalo. Va Messi. Va la leyenda. Messi. Gol. Pero claro, señor. Gol. 800. 800 de la bestia del fenómeno del crack. Lo amamos, Leo. Te amamos. Gol 800 de la leyenda del fútbol mundial de Leo Messi. Señoras y señores. Y claro, como no creen él siempre, Leo Messi. Gol 800. Para emocionarse, señoras y señores. Y algo le faltaba a esta fiesta. Este golazo de Leo Messi. Argentina 2. Gracias, maestro. Gracias, genia. Argentina 2. Panamá 0. Todo suyo, mi estimado Juan Pablo Varsky. Bueno. Ha nacido la línea telefónica 0800 Messi. ¿Cuántas veces vimos un gol de tiro libre así de Leo? Con el arquero volando, haciendo todavía más bello el paisaje, el panorama. Lo hizo muchas veces y lo volverá a hacer. Que empiece la fiesta. Ahora sí. Con un poquito de demora. Los goles llegaron demasiado tarde, pero por fin.